Una de las cosas que más me impresiona a mí acerca del copista Mateo de este evangelista que expresan los teólogos y la alta crítica es que mucha gente conoce poco de la vida del apóstol Mateo. Mucha gente lo califican como una persona tosca, como una persona que no tiene un conocimiento en abundancia. Pero déjeme decirle que el apóstol Mateo le escribe a los judíos convertidos. Pero cuando Jesús llama a este hombre dice que estaba en el banco de los tributos. Este hombre era cobrador de impuestos. Este hombre tenía a su cargo una responsabilidad muy fuerte. Él trabajaba para el imperio romano. Él tenía que tener en orden la contabilidad del impuesto de su región y de su área. Este hombre para estar en el banco de los tributos tenía que saber cuatro idiomas. Tenía que saber hebreo, tenía que saber griego, tenía que saber arameo y tenía que saber latín. Este hombre está sentado en el banco de los tributos cobrando los impuestos a diferentes tipos de personas que viven en esa comarca o en esa ciudad para entregárselo al jefe de los cobradores de los impuestos. Dice que Jesús le pasó por el lado y solamente lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Alguien está aquí. Yo no sé cuántas veces Jesús te ha dicho a ti, yo quiero que tú hagas tal cosa. Yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que tú me obedezcas. Yo quiero que tú hagas lo que yo te diga. Cuando Dios te da una orden, tranquilo, que el mismo que te dio la orden es responsable para guardarte, es responsable para protegerte, es responsable para cuidarte, es responsable para manifestar su gloria. Si Dios te llamó, tranquilo, Él se va a encargar de tu salud. Si Dios te llamó, tranquilo, Él se va a encargar de tu finanza. Si Dios te llamó, tranquilo, Él se va a encargar de tu familia. Por eso Jesús dice No hay aquel que deje todo Que yo no le dé cien veces más ¿Alguien está aquí? A su nombre Dios escoge al apóstol Mateo A este copista y escritor Y comienza este hombre a andar con Jesús Y este hombre vio un sinnúmero de maravillas Un sinnúmero de episodios Un sinnúmero de acontecimientos extraordinarios Este hombre a ser tan inteligente En la letra hebrea En la letra aramea En las letras, óyeme bien, griega Y en la letra latina Al tener un alto grado de conocimiento Este hombre comienza a analizar Los acontecimientos que él está viendo Los episodios Y este hombre comienza a ver Que Jesús está resucitando los muertos Que Jesús está sanando los deprosos Si alguien estaba, óyeme bien, consciente De lo que estaba escribiendo Y estaba enfocado En todo lo que hacía Jesús Era Mateo Si usted se pone tu día Mateo es el único que habla Del sermón del monte El único de los evangelios Que habla del sermón del monte Es Mateo Porque Mateo cuando se entregó a Jesús Se entregó de corazón Si Jesús te está llamando Quiere que tú le sirvas de corazón Alguien está aquí Si Jesús te está llamando Quiere que tú le entregues todo por él Si Jesús te está llamando Quiere que tú le arriesgues todo por él Si tú le arriesgues todo por Dios Él lo va a arriesgar todo por ti Alguien está aquí Dios está llamando una generación Que se arriesgue Dios está llamando una generación de conquista Yo creo en la generación Que Dios está levantando en estos tiempos Una generación de visión Una generación con jazón Y la palabra jazón O jazón Significa vista Y en el original hebreo Esa palabra significa Aquel que tiene el poder De la revelación de los tiempos Dios está llamando gente Que tengan el poder De la revelación de los tiempos Porque el mismo que te llamó Te va a dar las herramientas Para que tú conquistes Yo no sé si es de aquí Alguien provoca el Rey de Gloria Entonces Mateo comienza a numeral A clasificar todo acontecimiento Que Jesús hace Por eso Mateo habla bien Acerca de este episodio Que tuvo Pedro Y dice la Biblia que Jesús Después que terminó de alimentar A cinco mil personas Dice la Biblia que alimentó Cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Algunos historiadores dicen Que si eran cinco mil hombres Aproximadamente La multitud era De diecisiete mil A catorce mil personas Porque si nosotros podemos contar Los hombres ahora mismo Las mujeres Óyeme bien Los duplican Y los niños también Alaba Entonces dice Que eran cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Entonces hay un problema Aquí que Mateo Hace énfasis Y Mateo Hace énfasis En este problema Que los discípulos Le dice a Jesús Señor La multitud La multitud Tiene hambre La multitud Óyeme bien Tiene hambre De alimento Y Jesús le dice Y ustedes ¿Por qué no le dan De comer? Ah Una de las cosas Que me impacta Que hay muchos líderes Dentro de la iglesia Pero ellos no tienen Con qué darle De comer A los que lo están siguiendo Ay Dios mío A la gente Que Dios está llamando Si no tiene Con qué darle De comer Tiene que ser Un proveedor De palabras De gloria De poder De unción Mateo explica Y le dice Óyeme bien A los escritores Que uno de los discípulos Dijo La multitud Oye Tiene tres días Contigo Y ya Tiene hambre No era que la multitud Tenía tres días Sin comer Los judíos Por costumbre En la antigüedad judía Cuando un profeta Salía A anunciar El reino De Dios O cuando un profeta Retoñaba Óyeme bien Y los judíos Veían la gloria En ese profeta Los judíos Amarcenaban O tomaban Maní Y almendra Y ellos se llenaban Las manos O una bolsa De almendra Y de maní Y seguían Óyeme bien A ese profeta Hasta conseguir Su milagro Y llegaban Pasaba un día Ellos comiendo maní Llegaban a la dosa Del día Comiendo maní Llegaban a la tarde Comiendo maní Parece que se le acabó El maní Pero aunque si hay que hacer alimento En tu vida Tranquilo Que el mismo Dios Que tú estás siguiendo Él te va a proveer Para que estén en abundancia Dios mío ¿Alguien está aquí O se fue? Marca Parece que se le acabó El alimento Se le acabó El maní O se le acabó La almendra Ellos por costumbre Hacían esto En la caminata Ellos guardaban Cogían almendra Y maní Y hacían una pequeña Bolsita Y caminaban kilómetros Entonces La gente Tenía hambre Pedro O Juan A lo mejor O Jacobo Uno de los discípulos De envergadura Óyeme bien Más cercado a Jesús Le dice La gente Tiene hambre Jesús le dice ¿Y por qué Ustedes no le dan De comer? Hay mucha gente Que no tiene Que darle De comer a nadie Pregúntame ¿Por qué? Porque no da Porque la Biblia dice Que el que da Recibe Alaba Yo dije Que el que da ¿Qué? Recibe El que siempre da Siempre va a tener Porque cuando tú das Vas a recibir del cielo Dios se compromete contigo Cuando tú das Para su reino Dios se compromete contigo Cuando tú das Óyeme bien Para su obra Si decidiste da Prepárate a vivir En abundancia En prosperidad Por eso Dios dice Si diema y ofrenda Abriré la ventana De los cielos Y no escaseará Tu alimento A su nombre La Biblia dice Que No había Que comer Pero de repente Aparece un niño Diga conmigo Un niño Dice Hay un niño Que tiene ¿Cuánto? ¿Cinco pan y qué? No Dos veces Cinco pan y qué El término Cinco pan y dos veces Significa el número siete El número perfecto Los cinco panes Representan Los cinco ministerios Apóstol, profeta, evangelista Pastor y qué Y maestro Y los dos veces Representan El antiguo testamento Y el nuevo testamento Lo que Jesús está diciendo Con esto basta Yo voy a usar Los cinco ministerios Y voy a usar Todas las sagradas escrituras Voy a usar Nuevo testamento Voy a usar La revelación De la palabra Y a través De la palabra Voy a multiplicar La que hace En abundancia Alaba Alaba Dice que Él Le dijo A su discípulo Organice La gente De cincuenta En cincuenta Y cuando Él le dijo Organice La gente De cincuenta En cincuenta Y él comenzó Orar Le dice El texto Dice que Era solamente Cinco mil hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Y comenzaron A organizarlos Fue un trabajo Tremendo Imagínense Organizar Cinco mil personas Pero ahora Voy a hablarte Organizar Catorce mil personas Contando los niños Y las mujeres Una multitud De gente Había que organizar Una multitud De gente Había Óyeme bien Que ponerlo En orden Porque a Jesús No le gusta Hacer las cosas En desorden Donde hay división Jesús no fluye Donde hay problemas Jesús no fluye Donde hay desorden Jesús no fluye El Espíritu Santo Fluye Donde hay orden Porque eres un Dios De orden Eres un Dios De gloria Y Él Oh Dios mío Me quedan cinco minutos Alábalo Organice la gente De cincuenta en cincuenta Y cuando organizaron La gente De cincuenta en cincuenta Él oró Y se multiplicó Los peces Y se multiplicaron Los panes Alaba la gloria De Dios Cuando se multiplican Los discípulos Están repartiendo Y ellos están dando Y repartiendo Y la gente Haciendo la fila Por grupito Están repartiendo Y yo me imagino El que está En la fila De cuatro mil Nuevecientos Noventa y nueve Está diciendo Se va a acabar El pan Se va a acabar El pe Ya ahora Si nos vamos Óyeme bien A quedar sin comida Nos vamos a morir Del hombre De hambre Porque hay demasiada gente Y estos hombres Comen mucho Y estas mujeres Comen mucho Y me imagino Que el que estaba En la fila De cuatro mil Nuevecientos Noventa y nueve Frankie Dijo Se va a acabar Todo Pero el que estaba En la fila De cinco mil Le dijo Tranquilo Que el mismo Que nos mandó Organizar Es el mismo Que oró Por la multiplicación Alaba La gloria de Dios Ay, ay, ay Alaba Alaba El mismo Que nos está Organizando Es el mismo Que nos va A multiplicar Una iglesia Organizada Una iglesia Multiplicada Una iglesia Organizada Una iglesia De expansión Una iglesia De cambio Una iglesia De restauración Provóqueme Que quiero predicarle A alguien Dígale a quien está A su lado Si te organiza Dios te va A multiplicar Listen Listen to me Escuchenme a mi Dice la palabra Óyeme bien Que lo mandó Organizar Fue un trabajo Muy fuerte Repartirles Alimentos A cinco mil Hombres Sin contar La mujer Y los niños Me imagino yo Como catorce mil Personas Dándole de comida Porque cuando Jesús llega La escasez Desaparece Cuando Jesús llega Se va a la maldición Y llega a la bendición Se va a la miseria Y llega a la prosperidad Se va a la enfermedad Y llega a la salud Porque llegó El dador de la vida Llegó el que controla Lo sobrenatural Llegó el que conecta El cielo con la tierra Llegó aquel Que le dio autoridad A la iglesia Y le dijo Pidan Porque ustedes tienen Un padre rico Para darle Pidan Alaba Cuando Jesús Termina de alimentar Las personas La multitud Quiere seguir Detrás de Jesús Pero Jesús No quiere que la multitud Siga detrás de Él Porque los líderes De más éxito Eclesiáticamente hablando Son los líderes Son los líderes Que aprendieron A tener intimidad Con Dios Y hay momentos En el cual Tú no tienes que presentarte A la multitud Sino que Dios Te quiere en secreto Y lo que tú Hablas en secreto Dios lo promociona En público Necesitamos entender Que a veces Dios nos quiere Frank en secreto Necesitamos entender Que a veces Dios nos quiere En los montes Hace dos semanas Yo subí De 120 pastores Óyeme bien Profeta evangelista A una cordillera A mi país En San Juan Hay un video En Facebook Que yo puse Y subí Con ciento y pico De pastores Apóstoles Y profetas Y subimos allá Oye me vi Diez horas Yo duré Diez horas Caminando Mi hermano Ya yo no aguantaba Más imagínate Este gordito Con tanta grasa Cansado Y bebiendo agua Allí no hay pica pollo Allí no hay tamales Allí no había Nada de eso Allí lo que había Era piedra Y una barra Para subir Pero si tú No decides Arriesgarte Para ver gloria La gloria No te va a visitar A ti Cuando subí Aquella montaña Óyeme bien Comencé a conocer El secreto Del padre Y yo le dije Señor Yo necesito Que tú Óyeme bien Me acelere Lo que hace Dieciocho años Yo tenía Que tenía una unción De resucitar muertos Nuestro ministerio Ha estado Resucitando muertos Sí Y bueno Que me están grabando Sanando paralíticos Sanando ciegos Sanando enfermos Y la misma unción Está ahora La misma fe Está ahora Lo que yo quiero Alguien que crea En lo que Dios va a ser El mismo Dios de antes Es el mismo Dios de ahora El Yo no sé Si alguien está aquí Dios no te va a dejar En tierra Dios no te va a dejar En miseria Dios te va a acelerar Diga conmigo El mismo Dios de antes Es el mismo Dios de ahora Lo que pasa Que Dios quiere Un corazón Que le crea Ay Por eso yo entendí A Jesús Que despidiendo La multitud Subió a un monte Ahora Porque después Que aquí Yo me descargo Como predicador Transfiriéndole palabras Transfiriéndole presencia Yo tengo que ir A la cámara secreta De mi intimidad Con él Y allí No hay apariencia Allí no hay ego Allí no hay vanagloria Allí él Allí yo me desnudo Delante de él Y le digo Ayúdame Yo no puedo más Esta gente Necesita un palabra ¿Usted cree que yo tengo Esto planificado Este mensaje? No Yo no sabía Que iba a predicar de esto Le dije al Señor Ahorita me tiráis A descansar Señor que le llevo A estas personas Que ellos necesitan Y dile a ellos Dios me dijo Que cuando yo lo escogí Lo escogí con un destino Profético Para cambiar su historia Alaba Dios mío Alguien provoqueme Que quiero profetizarle A alguien Por eso te dije el tema Que si Dios te escogió Eres responsable Con tu familia Eres responsable Con tus hijos Eres responsable Con tu finanza Eres responsable Con tu salud Eres responsable Con tu destino Escucha esto Cuando Jesús se quedó En el monte Orando Ya la gente No quiere orar Lo digo Ya la gente No quiere orar Tú sabes Tú sabes Los predicadores Que predican Mensajes Que ya otros Predicadores Escuchar Predicaron Y lo que son Imitadores No tienen No tienen una relación Saludable Con el Padre Ya no oran Ya no oran Ya no ayunan Ya no leen la Biblia Sino que predican Lo que otros predican Habla lo que otros hablan Sin saber Si el que el otro Está hablando Es un disparate Es algo que no está bíblico Y la gente Le gusta Óyeme bien Anunciar O ser sonido De otro No copie a nadie Sea un miembro original Sea un pastor original Sea un líder original Cuando usted es original La gloria de Dios La visita Cuando usted es original La gloria de Dios La persigue Ah Que tú no copie a nadie Sino que los otros Te copien a ti Hey Hey Alguien levante su mano Alguien adore por aquí Díganle a quien está a su lado Tú necesitas ser original No diga Necesitas ser original Deja de estar imitando a otro Ahora Ahora escúchame Cuando alguien imita a otro Es porque esa persona No tiene Un perfil claro No tiene identidad Tú sabes las iglesias Que imitan a esta iglesia Pregúnteme por qué Porque no tienen identidad Baby Baby Tú sabes por qué No tienen identidad Porque no tienen relación Con Dios No tienen visión Y quiere agarrar La misma visión De esta casa Para ellos promocionar Su vida Pero no sabes Que esta visión Costó muchas lágrimas De sangre Mucho dolor Mucho sacrificio Mucha crítica Y alguien quiere brillar Con la crítica Que te hicieron a ti Pero tranquilo Tranquilo El método No le va a funcionar Igual Porque cada visión Tiene un proceso Diferente Diga conmigo Jesús subió al monte Y subió ahora Dígala que está a su lado Tú necesitas ahora No dependas de la oración De la hermanita No dependas de la oración De la hermanito Tú tienes Derecho De tener tu propia Dependencia de oración Alaba Alaba Tú sabes la gente Que me dicen a mí Pastor Yo quiero que usted Ore por mí Tengo un problema Pastor Hago un ayuno por mí Y yo le digo Yo voy a hacer un ayuno Por ti Si tú te trancas Conmigo en la iglesia Ayunalo dos juntos Porque la del problema Eres tú Hay gente que quiere Hay gente que quiere Cargarte tu problema Hay gente que quiere Cargarte tu enfermedad Cargarte tu situación Y Jesús subió al monte ¿Qué fue? ¿A qué fue? Dígale a que está a su lado ¡Ora! No te canses de orar No te canses de orar Que está enfermo ¡Ora! Que se fue al marido ¡Ora! Que los hijos están rebeldes ¡Ora! Que no hay nada en la casa ¡Ora! Que la cocina parece una nevera Llena de agua ¡Ora! Que no hay nada en la nevera Que la nevera parece una piscina Llena de agua ¡Ora! Que hay que pagar los billes ¡Ora! ¡Ora! Que hay que pagar el carro ¡Ora! Oye tú tienes que orar Por todo lo que tú necesitas Porque la oración Es la llave de la comunicación Con el trono de Dios ¡Alaba! Nosotros necesitamos un pueblo Que pare orando Subió orar A la cuarta vigilia de la noche Después que él terminó de orar Dice Que él vino a su discípulo Andando Sobre las aguas ¡Ay Dios mío! Oye Este individuo Después que baja de orar No bajó en la naturaleza humana Bajó en la naturaleza De la cuarta dimensión Y en la cuarta dimensión Óyeme bien Se conecta algo poderoso Que es la dimensión De un portal Por eso es que Cuando nosotros oramos Dios nos transporta Y nos traslada A lo que nosotros Realmente necesitamos Si tú quieres que Dios Te bendiga O tú necesitas Algo para tu vida Óyeme bien Dios primero Te va a trasladar En el espíritu Porque si no consiguen En el espíritu Lo que desea Tampoco lo va a conseguir En la carne ¡Ay! 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 Y este hombre Dice que descendió Y cuando este hombre Descendió Mi hermano Caminando sobre las aguas Este hombre Controló la gravedad Porque dicen algunos Filósofos Y estudiosos De la gravedad Que dice que Todo lo que sube Baja Y que Y que Y que Y que el agua No puede sotener A un cuerpo Caminando Puede sotenerlo Flotando Y para flotar Tiene que ser Un sinnúmero De ejercicio Pero Jesús No nadó Jesús caminó Sobre las aguas Y cuando Jesús estaba Mi hermano Caminando Sobre las aguas Dice que los discípulos No lo vieron Pero como lo van a ver Si el tipo Está caminando Para ellos Verlo Necesita un faro Que esté alumbrándolo Cuando Jesús Caminaba Un destello De gloria Del cielo Caía sobre él Y ellos no veían Jesús Ellos veían Una transfiguración De gloria Porque cuando tú Estás orando Dios te transfigura En un hombre Sobrenatural En un hogar Sobrenatural Alguien tiene que orar Aquí Alguien tiene que orar Aquí Levántese de pie La gente que ora Ahora siéntense La gente que ora Siéntense Dice que caminó Sobre las aguas Controló la gravedad Y él está caminando Y el trono Conectándose Al cuerpo Y cuando él Está caminando Los discípulos Creyendo en la mitología Griega Dijeron Un fantasma Eso no es nuevo Que los muertos salen Que los muertos salen Que después que usted Se murió Se jodió Alaba Por eso yo digo Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Alaba Hay mucha gente Que dice Yo quiero que Dios Me dé lo mío En el cielo Se está equivocando usted Yo no quiero que Dios Me dé lo mío en el cielo Porque en el cielo No hay mall En el cielo No hay restaurante En el cielo No hay un banco Que te dé dinero Sino el banco espiritual Hay mucha gente Que tiene lo de ellos En el cielo En el cielo Usted no va a necesitar nada Porque en el cielo Está todo Usted va a tener una gloria Usted no va a tener Un cuerpo corruptible O en el cielo Juan Luis Guerra dice Que en el cielo No hay hospital En la tierra Que hay hospital Por eso yo quiero Que Dios me dé lo mío Aquí Yo quiero salud Aquí Yo quiero dinero Aquí Yo quiero familia Aquí Yo quiero la gloria Aquí Porque en el cielo Lo tengo todo Ahora cuando Dios Te dé todo lo que Tú necesitas aquí No permita Que tu corazón Se corrompa Cuando Jesús Está caminando Por eso Jesús A caminar Sobre agua En el no había Corrupción Nada corruptible Para tu controlar No guarde No guarde odio No guarde No guarde No guarde No guarde Tú no eres un zafacón Del diablo Para que el diablo Eche basura En tu cuerpo Saca toda esa basura De tu vida Saca todo ese odio De tu vida Y será un cristiano própero Será un cristiano bendecido Será un cristiano de gloria Será un cristiano de poder Será un cristiano de santidad Será cristiano, óyeme bien De bendición Nunca le crean un predicador Cuando dice que va a terminar Siempre yo le hago algo nuevo A cuando Jesús está caminando Ellos ven un fantasma Y Jesús dice no, no un fantasma Deje su espíritu del diablo de brujería Deje su espíritu de brujería No un fantasma, soy yo Cuando Él dijo soy yo Ellos conocieron ese soy yo Porque Jesús dijo Yo soy la luz del mundo Yo soy el unigénito del Padre Yo soy el Hijo del Hombre Yo soy el pan de vida Yo soy la resurrección Yo soy la verdad Yo soy el camino Cuando Jesús dijo Yo soy Ellos dijeron Ah ese es Jesús Ah porque ellos entendieron Que era Jesús Porque el único que podía hablar Con la autoridad Que Él es el yo soy Era el dueño de la vida El dueño del cosmos El dueño del universo El dueño de la creación Jesús no podía decir a los discípulos Yo soy Yo soy Yo soy No Yo soy Porque Jesús caminando sobre las aguas Y en el nivel de autoridad Que Él estaba caminando Y en la representación de gloria Que Él tenía Él no podía bajar de autoridad De gobierno Un fantasma No Yo soy Entonces viene uno de estos discípulos Que dice Si eres tú Porque yo conozco Al Jesús Que yo estoy siguiendo Yo conozco al Jesús Que yo le sirvo Yo conozco al Jesús Que yo me 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 entregué a Él Yo conozco al Jesús Que yo doblé mi rodilla Yo conozco al Jesús Que yo dejé la barca Que yo dejé los peces Que yo dejé la vieja vida Yo conozco al Jesús Que me sacó del alcohol Que me sacó de la droga Yo conozco al Jesús Que me sacó de la prostitución De la brujería Que me sacó de una vida diabólica De asesinato De sicariato Yo conozco a Jesús Si tú eres ese Jesús Mándame a buscar Y Jesús le dijo En la autoridad de la gloria Ven Y aquí es que viene el problema Ven Once tipos En la barca Y otro Que se quiere Tirar a caminar Ven Tú estás loco El maestro No me está llamando Tú estás seguro Que es el maestro Tú no escuchaste La voz de autoridad Que Él dijo Yo soy Porque cuando Jesús Te llama Él es responsable A donde te envía Y Pedro Apiarse de la barca Y le dijo Tomás ¿Qué vas a hacer? Tú siempre estás De acelerado Pedro Tomás Suéltame Pedro Que no Es agua Te va a ahogar Tomás Yo me crié En la playa Yo sé nadar Yo no me ahogaba Te vas como un tiburón Yo peleé con el tiburón Yo lo pescaba Pedro Y Judas Diciendo Deja lo que se tire Que yo voy a cobrar Lo que es de él El sueldo Y hay un corito Que dice Hombre de poca fe Porque Dudaste Pedro le dijo Voy Y Jesús le dijo Ven Hombre de poca fe Porque Dudaste Si usted ha escuchado Se corita Lo que tenían poca fe Fueron los once Que se quedaron en la barca Pero este tipo Decidió caminar Sobre las aguas Y mientras Él ponía los ojos Fijo en el rostro De Jesús En la mirada De Jesús Caminó Sobre las aguas También controló La gravedad Lo que te quiero decir Es que Jesús dijo Si creen en mí Cosas mayores De las que yo hice Vosotros harán En mi nombre Solamente Tienen que creer Los incrédulos Te van a decir Que no lo hagas Los incrédulos Te van a decir Que no te arriegues Pero si Jesús Te llamó Acelera Tu llamado Ponte de pie Póngase de pie Bienvenido Espíritu Santo Yo quiero orar Por los amigos Si hay algún amigo Que quiera aceptar A Jesús Quiero decirte Que Jesús Te está llamando Si hay un amigo Que me está viendo A través de YouTube De Facebook De Facebook Déjame decirte Que el amor De Dios Es más grande Que tu pecado Y a Dios No le interesa Tu pasado Porque tu pasado Lo envió Al fondo del mal Al interés A tu presente Y tu futuro Recuerda Que esto no es Como comenzamos Esto es como Vamos a terminar Prendido en fuego Prendido en presencia Prendido en gloria A su nombre Así que Si alguien Quiere reconciliarse Con Dios Venga Quiero orar Por salvación Necesito orar Por alguien Que quiera Cristo Ahí viene uno Hay un amigo Dele un aplauso Al Señor Por ese hombre De Dios Por ese profeta Por esa mujer De Dios Venga Que Dios Te escogió Para este momento Dios te escogió Para esta hora Tu fuiste predestinada Para un nivel De gloria Tu fuiste prediseñada Para que la gloria Camine en ti No te limite Porque Dios Quiere hacer Si sigan pasando Venga Que Dios los ama Oye Dios los ama Más de lo que usted Se imagina Jesús nunca te va a acusar Él nunca te va a acusar Porque Él no puede acusar Porque Él es 100% amor Y Él te ama Con todo tu defecto Con todos tus errores A Él no Mira Tú sabes lo que me gusta De Jesús pastora Que Él sabe Que tú eres imperfecto Pero Él te coge Tú siendo imperfecto Para hacerte perfecto Ay Dios mío Eso es lo que Él hace Te coge siendo imperfecto Para hacerte perfecto En gloria Perfecto en bendición Sigan pasando Venga que quiero orar Por reconciliación Todo aquel que quiere Que llore por Él Póngase de este lado Yo voy a orar también Por ellos Puevase Tengo una palabra Profética para alguien No sé para quien es Pero para alguien si es Póngase de ese lado Que voy a orar Por los amigos Vamos a orar Aleluya Que adoramos Señor Ustedes que están aquí conmigo Levante su mano Levante la mano Diga Señor Jesús Vengo delante de ti A pedirte perdón Sé que te he fallado Sé que he hecho cosas Que no te gustan Perdóname Necesito Que me reciba Como tu hijo Te he fallado Pero vengo delante de ti Reconociendo tu amor Reconociendo tu perdón Señor sana mi corazón Saca toda herida Toda raíz de amargura Te necesito Ayúdame a servirte Te amo Yo renuncio Dígalo Yo renuncio A todo espíritu Del diablo Que me persigue De mi antepasado En el nombre de Jesús Inscribe mi nombre En el libro de la vida Con letra de oro Tinta de sangre Y punto de diamante Gracias Señor Amén Vamos a orar Levante su mano Mi despertar Mi despertar Y mi atardecer Todo se lo debo a Él Si Frank está cantando Si en mi vivir No existiera a Él Yo no sé Que sería De mí Pero es que Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida Mi vida Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a Él Es que todo Todo se lo debo a Él Todo Todo se lo debo a Él Tus hijos Tu salud Tu finanza Tu vida Tu familia Tu matrimonio Tu esposa Tu esposo Mi vida Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Toca a Jesús ahora mismo A Él Comienza a libertar esta mujer A Él Todo espíritu del diablo Que persigue esta mujer Para hacerle la guerra Reprendo todo el espíritu de enfermedad Reprendo todo el espíritu de depresión Ahora mismo Declaro liberación sobre esta joven Declaro liberación ahora No te va a tocar más ninguna malicia del diablo Nada más Nada más te va a dañar Nada más te va a destruir Dios te protege hoy Dios te cuida hoy Hoy Dios sana tu corazón Hoy Dios limpia tu corazón Y te hago libre Y te hago libre De todo espíritu De pensamiento Ahora maligno Reprendo al diablo En el nombre de Jesús Y te declaro libre Ahora Libre en el nombre de Jesús Declaro liberación Agárrala Padre Obre en este corazón Sácalo Todo se lo debo Sácalo Esa mujer de la suera verde No la toques Dice Dice el Señor ¿Quién te ha dicho a ti que tú estás sola? Aunque muchos te han dado la espalda Yo nunca te he dado la espalda Yo no te he abandonado Porque yo no abandono mis hijos Y si tú crees que yo te he dejado sola Si por un momento tú crees que yo te he dejado sola Tranquila Es que estoy peleando tu batalla Yo le estoy haciendo frente a tus enemigos Y si te ha dado la espalda algún día Es porque le di al frente a tus enemigos No te dejaré ni te desampararé Y todo espíritu de abandono Todo espíritu de orfandad Todo espíritu de rechazo Estoy viendo un espíritu de rechazo Que están rechazados Pero yo te sano el corazón hoy Dice el Señor Y alimento tu espíritu Y te renuevo tu alma Ahora mismo Hay algo que se despega ahora De tu estómago Y eres libre Y esos demonios Que están en tu casa Que tú escuchas Hoy se van de tu casa Hoy abandona tu casa Reciben el nombre de Jesús Vámonos todos Y todo se lo debo Dígalo conmigo Vamos, dígalo conmigo Y todo se lo debo Mi vida, mi vida Mi vida y mi sustento Mi vida y mi sustento Mi fuerza Alguien que agarre a esa mujer Que está vestida de blanco Quiero un cinto Oye, plateado Sí, sí Ah, señora Dice el Señor Le caigo atrás a tus hijos Ah, hoy yo le salvo al encuentro Óyeme bien Y te voy a bendecir Y el diablo No va a poder quitarte Tu pollito El diablo No va a poder quitarte Lo que es tuyo Ah, con espíritu de miseria Lo quito de tu vida Con espíritu de necesidad Mi fuerza Y mi esperanza Todo se lo debo Todo se lo debo A él Dígalo conmigo Vamos, vamos, vamos Todo se lo debo A él Y la familia Y todas mis canciones Oh, se lo debo A él Escucha bien Toda maldición De desamparo Que tú arrastras Hoy se corta Hasta hoy Se le acabó el relajo Al diablo contigo Prepárate Que en medio De tus enemigos Es que te voy a levantar En medio De aquellas personas Que te han criticado Humillado Blasfemado Maltratado Es que te voy a exhibir Viene un tiempo De exhibición Tú sabes Que te estoy hablando Tú sabes Que Dios Te está hablando Viene un tiempo De exhibición Donde la gente No creerá Lo que Dios hizo contigo Se le fiel a Dios Busca a Dios Ora Dice el Señor Si ora Te voy a revelar Mi destino En tu destino Ah Lo que pasa fue Que detenieron Tu espíritu Por envidia Detenieron tu espíritu Por envidia Y ellos sabían Que si detenían Tu espíritu Iban a paralizar Tu destino Ah Dios mío Yo no sé Si alguien está aquí Todavía Ellos sabían Que si detenían Tu espíritu Detenían Tu destino Ah Dios mío Agárrala Agárrala Tócalo Fuego En el nombre de Jesús Recibe Yo te bendigo En el nombre de Jesús Recibe bendición Todo 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 Se lo debo A Él ¿Cuánto se lo deben Todo a Él? Todo Se lo debo Mi vida y mi sustenio Esa mujer Esa mujer que está vestida De azul Allá atrás Estoy viendo un ángel Que está volando Cerca de ella Y dice el Señor Renuevo tu fuerza Los demonios Los demonios te odian Y todo espíritu de envidia Que quiere detenerte No te podrá detener Y a largo de los años de vida Dice el Señor Derramando la vacuna Señora De la ropa azul Escúcheme Dios me dice Que la ha librado Cuatro veces de la muerte La muerte Lo ha visitado A usted Pero no ha podido Tocar su cuerpo Porque su cuerpo Es ungido Su cuerpo Es un instrumento De Dios Y dice el Señor No me pregunte Por qué te tengo en la cocina Porque ahí es que Te voy a bendecir Todo lo que tú haces para mí Tú no lo haces para el hombre Y nadie te puede sacar De la cocina Porque yo fui Que te puse ahí Alguien tiene que creer En lo que estoy hablando Te doy vida Te doy sanidad Te doy salud Yo te voy a bendecir A nadie Nadie Yo no sé Si esta mujer Yo no sé Si la asignación De ella es la cocina Pero tú Si cocinas bueno Que rico sabe Tu comida Escucha lo que Dios te dice Yo he sanado gente De enfermedad Cuando aprueban tu comida Porque tus comidas Son ungidas Es sanado gente Hasta de azúcar Es sanado gente Hasta de problemas En los riñones Tiene un don de milagro En la cocina Si no me crees El mejor cocinero Era Dios Dios le dio codorniz En el desierto Y maná en el desierto A sus hijos ¡Ah! Alguien tiene que probar La comida De esta mujer Alguien agarra a esa mujer Que tiene el vestido Que tiene el vestido De flores Allá atrás ¡Ah! Esa señora ¡Ah! Dice el Señor Tranquila Tranquila Que tu bendición Se está acelerando 17 de junio Viene una visitación De Dios Para tu vida ¡Ah! Saco tres demonios De tu casa Que están trayendo problemas Porque eres una mujer De Dios Eres una mujer De Dios Con tu lucha Con tu prueba Con tus dificultades Pero eres una mujer Que cuando te hinca a orar Lo hace de corazón Lo haga Agarra Agarra Recibe ahora ¡Fuego! Todo Que lo debo ¡Vamos! Déjame en el piso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!